1, 2, 3 Bueno, ahora estamos aquí en la entrega de la llave dorada, el diploma dorado y la botella dorada aquí a Mylenis Piedra, que desde hace años, 9 años, ahora me estaba haciendo el cuento 9 años que yo me la encontré en la iglesia católica era la segunda persona de la iglesia católica que llega a comprar casa con nosotros en este año así que la verdad que cada vez que me acuerdo de esos principios, cuando yo llevaba 3 años en los Estados Unidos yo pasé por la iglesia católica, yo fui uno de esos inmigrantes que llegó a este país que les recibió ayuda de la iglesia católica y después me tocó dar para atrás yo me acuerdo que iba así, yo creo que vestido de traje y todo creo cuando iba a dar conferencias de cómo hacer crédito, de qué es lo que tenías que hacer para comprar una casa de cómo inclusive hacer dealer, porque esa fue la primera profesión mía cuando llegué a este país y Mylenis estaba acabada de llegar Acabada de llegar, recién llegada estaba dando mis primeras clases en la católica de inglés y para que tú veas que todo lo que uno se propone en la vida aquí está, aquí lo logra y aquí está Mylenis comprando su primera propiedad y bueno, dice que vienen muchas más porque ya cuando uno se piensa que es el fin del mundo que es algo imposible pero ya cuando lo es, un proceso sencillo y miren para acá, compramos un apartamento de 233 mil dólares ¿cómo? 233 mil dólares es decir, según el ingreso en las dedos que tiene una persona que uno puede calificar según la cantidad de propiedades que hay en Las Vegas es súper raro encontrar una propiedad en este rango de precio So, y Mylenis la encontró le hicimos una oferta y bueno, ahí Pedro les va a contar de cómo le hizo una negociación donde le consiguió más de 8 mil, un poquito más de 8 mil dólares en los costos de cierre y bueno, también le hicieron un poco de reparaciones y bueno, cómo convertimos este apartamento que estaba mal cuidado en algo tan bonito como está en estos momentos la verdad que vaya, es maravilla acá transformó el apartamento como decía Pedro, no estaba tan mala casa como la persona que vivía pues la tenía un poquito descuidada pero nada, su primera propiedad en los Estados Unidos le ahorramos una buena cantidad de dinero y bueno, ahora le vamos a hacer oficialmente la entrega de la llave dorada el diploma dorada y la botella dorada esta llave no es oro ni es diamante como nosotros decimos pero es el símbolo del sueño americano es el símbolo de llegar a este país y poder lograr metas yo estaba diciendo cuando llegó la familia por ahí está la familia ahorita vamos a tirar fotos van a ver fotos de la familia completa porque dice que son, ¿cuántos? hoy vienen 21 21 personas y eso es lo que tenemos los latinos y no somos todos partamos 21 personas y no somos todos eso es lo que tenemos nosotros los latinos la unión familiar el amor a la familia y eso es algo que nos caracteriza y entonces bueno, hoy van a estar todos presenciando el progreso acá de Milenis comprando su primera propiedad como todos nos ayudamos como todos aportamos y ahí están tocando que entren para que saquen vivo aquí el próximo adelante adelante mucho gusto Juan Carlos usted mucho gusto Juan Carlos mía mucho gusto el esposo de la prima cubano que no hable alto el silencio ahí ¿cuántos somos? ¿cuántos vamos? uno, dos, tres, cuatro somos como doce o trece faltan seis más faltan unos seis más entonces como les decía no es oro ni es diamante pero oro y diamante es eso el llegar a este país el empezar porque estoy casi seguro que ninguno nació acá ¿verdad? todos llegaron y todo es a ver cómo podemos seguir prosperando yo estaba diciendo que hay cuatro o cinco fechas importantes en la vida del ser humano uno es cuando nace otro cuando cumple 15 años cuando sale del país dice cuando se hace ciudadano y otro es cuando compra la casa ¿verdad? pues este es el momento este es el momento donde estamos entregando esa llave que es el sueño americano la verdad que felicidades por eso muchísimas gracias pues gracias a ti este es el agradecimiento del equipo de nosotros por haber confiado en nuestro equipo y bueno por dar este paso tan tan importante así que acá también tienes y por supuesto Pedro por acá tiene la botella dorada porque hay que festejar porque este es un momento súper importante y hay que festejar este momento ¿verdad? Pedro cuéntanos un momentico cómo fue la negociación cómo fue que le pudiste negociar un poquito más de 8 mil dólares en los costos de cierre Gladys casi llorando te agarré un día ¿verdad? así mismo casi llorando lo agarré un día porque lo sacamos con los pelitos bueno este apartamentico bueno desde que lo vimos o bueno más bien viniste con Giselle a verlo a verlo la primera vez también muchas gracias a Giselle aunque no pudo estar aquí yo y quería venir pero bueno no siempre podemos estar todos juntos este tenía varias ofertas casualmente la persona que lo estaba vendiendo ya habíamos trabajado mucho con él y eso es una de las ventajas bueno de trabajar con nosotros conocemos tanta gente que muchas veces nos ayudan prefieren trabajar con nosotros antes de arriesgarse con otras personas y bueno nos dieron el beneficio de la duda y bueno y no le fallamos estaba en 230 mil necesitábamos dinero para poder cerrar y que fue lo que hicimos bueno pusimos una oferta en 233 pusimos un poquito por arriba para cubrir con su mismo préstamo porque vimos la oportunidad de que el apartamento podía llegar hasta ese valor y bueno no fue bien pedimos 6 mil dólares de gastos de cierre después durante la negociación pudimos conseguir otros 2 mil 200 más y también conseguimos la garantía el home warranty por un año completo o sea en total fueron aproximadamente 8 mil 700 dólares aproximadamente logramos cubrir la totalidad de los gastos de cierre 100% cubiertos porque si no hubiese sido así aquí no se podía haber cerrado ¿verdad? ahí tuvimos un pequeño problemita que incluso no era problema nuestro pero bueno el problema a veces comprar un condominio no es sencillo hace falta buscar personas con experiencia que sepan que es lo que están haciendo incluso muchas gracias también al lender que fue muy importante poder sobrellevar todo esto para llegar hasta aquí bueno pudimos conseguir el dinero pudimos sacar todo lo que necesitábamos de gastos de cierre casi se nos cae la transacción ahí estaba Maylenia un día casi que llorando por la tarde estuvimos casi que dos horas hablando por teléfono hasta las 9 de la 10 de la noche ni me acuerdo logramos sacar el dinero que necesitábamos al vendedor ella logró conseguir la otra parte del dinero que nos faltaba y gracias a Dios aquí estamos ya pudimos hacer este sueño pudimos comprar el apartamento realmente está bien bonito realmente te lo mereces mucho tú y tu familia siempre estuvieron ahí dando todo lo posible por llegar hasta aquí sufriste un poco pero bueno muchachos fueron días tensos pero lo logré pero aquí estamos verdad que es muy bueno decir también que los compradores como el Lenny muchas veces facilitan mucho las cosas porque fue bien disciplinada cada cosita que se le decía todo era muy rápido cada vez que le pedíamos algo cada vez que el Lenny le pedía algo siempre estaba puntual siempre estaba con todas las cosas y la verdad que pudimos cerrar al final luego de un montón de tropiezos pudimos cerrar en tiempo y forma y sin ningún tipo de problema así mismo es todo fue excelente todo fue muy rápido muy fácil todo perfecto los tiempos de Dios son perfectos tú calificaste solo para este préstamo muchas personas piensan que solamente los Realtos compramos casas o los doctores son los que compran casas cuéntanos que tú haces en qué trabajas yo trabajo en Amazon Amazon y tú sola clasificaste si yo sola hay formas de cómo hacerlo solamente que lo que tengo que hacer lo primero es informarse verdad imagino que nos conocimos allá sin embargo hubo una brecha de tiempo que mucho fue a lo mejor la indecisión la falta de conocimiento y después nos fuiste dijiste que fuiste siguiéndonos por Facebook y bueno poco a poco hasta que ya dijiste déjame llamarlo voy a hacerle entonces fue como te decidiste es decir muchas personas ahora mismo no compran porque los intereses están altos porque los precios de las casas están altos pero tú decías bueno hasta aquí ya porque la renta también va subiendo estoy pagándole a otra persona la casa y bueno era tiempo de tú empezar a hacer lo tuyo ¿verdad? todo es proponérselo decir me la voy a comprar y proponerse y lograrlo todo lo que tú te propongas lo logras con tu esfuerzo también por supuesto tampoco es solo bueno aquí llegó la parte donde siguen llegando la gente Gaciel ¿y eres qué familia? tía tía tú eres el sobrino ok mucho gusto y Gaciel tiene cuatro tres hijos mucho gusto Juan Carlos Juan Carlos el hijo de Gaciel la esposa la esposa bueno ya tenemos cuatro más cinco faltan dos más faltan dos más como yo lo estaba diciendo los latinos somos muchos entonces muchísimas gracias por la confianza como tú dices el tiempo de Dios es perfecto pero la verdad que estoy agradecido porque yo sé que tú luchaste mucho por este apartamento yo sé que hay muchas personas que esperan a tener muchas cosas y tú solamente tenías esa voluntad esa voluntad te hizo que hoy estuviéramos instalando la llave hay mucha gente que llegan a nosotros y dicen ¿y cómo puedo comprar? ah pero los intereses están altos pero esto caballero aquí hay dos cosas o le pagas la casa a otro o tú mismo te pagas tu propia casa y puede que este sea su primer apartamento este apartamento le va a ayudar a ella a comprar su próxima casa porque Las Vegas yo sí te puedo garantizar algo espera cinco años vas a ver los precios súper incrementados y los intereses van a bajar o van a subir eso no lo puede controlar nadie pero los precios son garantizados que van a subir ¿cómo fue el proceso del equipo de trabajo sin Juan Carlos Carreras? ¿cómo fue el proceso de Pedro? ¿que te estuvo ayudando con la negociación? ¿cómo fue el proceso de las personas que te ayudaban a encontrar la casa? yo lo encontré fácil tuve una cita con Pedro hablé con él ya me explicó todo cómo era y me empezó a enviar casas vi tres apartamentos tres con este los dos primeros no podía porque no me alcanzaba no me daban el préstamo no me daba con el precio con la asociación y todo lo que había que pagar hasta que por fin ya encontramos este y bueno ya todo fue bien ¿cuánto pagas por este apartamento ahora? voy a pagar 1500 más la asociación más la asociación la asociación ¿qué te cubre la asociación? me cubre agua drenaje y basura para una persona que tiene que comprar una casa pues tiene que pagar el agua no es una opción pues es algo que tiene que pagar y tiene que pagar la basura drenaje la humanidad y la y tiene visita y todo eso está incluido también tiene security tiene un gate que tienes que pagar para personas con niños y esas cosas pues está protegida el área por esa parte entonces prácticamente es un beneficio tener la asociación lo único que pago aquí es corriente corriente es lo único que estás pagando entonces tiene asociación pues mucha gente a veces me dice no porque no quiero asociación pero es que esta asociación te está cubriendo muchas cosas que tú tendrías que pagar anyway yo estaba diciendo por ejemplo las casas que no tengo con piscina a veces tengo que pagar entre 100 a 150 dólares por pura piscina por pura limpieza porque vayan una vez a la semana a limpiar la piscina y eso te cubre todo aquí toda la asociación te cubre eso sí, todo pues entonces recomienda o no recomienda al equipo de Juan Carlos Carreras 100% recomendado muchísimas gracias por compartir esa opinión con todas las personas que lo están viendo ¿qué les recomienda a aquellas personas que todavía no han comprado todavía tienen algún miedo? que luchan por lo que quieren y que todo se puede que todo es proponérselo y sí se puede no se rindan ¿de qué país eres? soy cubana ¿eres cubana? ¿qué tiempo llevas que llevas acá en los Estados Unidos? nueve años nueve años ¿y de qué parte de Cuba eres? soy de Jaway Grande Matanza Jaway Grande Matanza entonces saludos a toda la gente de Cuba pues muchísimas gracias por haber confiado en el equipo y bueno nos vemos en la próxima casa ¿verdad? que así sea donde a lo mejor allá en la segunda propiedad a todas estas personas que están comprando con nosotros pues entonces damos algunos que otros incentivos cuando ya vuelven a comprar con nosotros llame por una consulta completamente gratis ¿cuánto no tuviste que pagar a nosotros por la consulta? nada la consulta es completamente gratis ¿qué está esperando? puede ser que no puedas calificar pues nosotros te vamos a decir paso por paso ¿qué tienes que hacer? ah, tengo mal crédito te vamos a estar ayudando ah, no reporté bien los taxes te vamos a estar ayudando no sé lo que sea que sea tu problema no tengo el dinero pues bueno aquí estaba no tenías el dinero completo para comprar la casa ¿qué hiciste? pero sin embargo no te rendiste no para nada confiar en nosotros y nosotros le ayudamos a conseguir el dinero ah, que le vamos a prometer que también le vamos a poder ayudar con la misma cantidad imposible hemos tenido si ven este video que van viendo por ahí ayudamos a esta persona con 45 mil dólares en la negociación de los costos de cierre y a otras personas que con 5 mil y otras personas que nada pero eso es caso por caso y persona por persona así que acá pudimos ayudarla a lo mejor usted puede ser la próxima persona que vamos a poder ayudarla y vamos ahora entonces sí a cortar esa cinta gracias a todo el equipo a todo a Johnny a Neiva a ustedes a Giselle a todos todos los que tuvieron que ver con que mis sueños se hicieran realidad bueno vamos a contar uno dos tres bueno aquí lo dijeron y nos advirtieron que iban a ser 21 personas y bueno aquí está todo el privilegio como decir felicidades a Maneli felicidades muerda intenso no de niña parejo Koliva la mano es que se acogó la mano se acogó la mano en la mano la mano la mano en la mano en la mano en la mano Alguien que te ayude y de la mano Con el equipo de Juan Carlos Carrera Vas a encontrar el sueño americano Y si te estás preguntando Cuánto su consulta está costando No esperes y hazle una llamada Sus consultas nunca cuesta nada No importa qué casa estés buscando El equipo de Juan Carlos Carrera Siempre dos servicios de primera Si estás buscando un buen paisano Alguien que te ayude y de la mano ¿Qué les pareció esa entrega de llave con estos clientes? La verdad que yo me emocioné mucho Gracias a Diosito y a esos clientes Por darme la bendición de poderlos haberlo ayudado En la compra de la casa Bueno, así que si usted está queriendo vender o comprar una casa La consulta es completamente gratis Lo único que tiene que hacer es llamar al número que está en pantalla Y con mucho gusto mi equipo y yo le vamos a estar pudiendo ayudar Bueno, ¿qué espera? Llámanos para que sea usted la próxima persona Que va a estar en esta parte del video Ayudándolo a comprar o vender una casa Nos vemos hasta que llegue ese video Chao Chau 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 Chau